Uniendo pasados y presentes, el municipio de Mixqueguala de Juárez, a través de la Dirección de Ecología Municipal, tuvo a bien organizar el primer concurso artístico de elaboración de cráneos monumentales, donde plasmaron rasgos y monumentos históricos del municipio. Una de las mejores escenografías de nuestras fiestas de Día de Muertos fue hecho por manos de los mismos mixquegualenses. Se trata de los cráneos que estuvieron colocados en inmediaciones del Jardín Municipal, realizados con mucha creatividad y talento, que con días o semanas de preparación, se lograron estas impresionantes y coloridas obras de arte que nos recuerdan la importancia de la historia y de la preservación de nuestras costumbres y tradiciones. Con una reseña de la elaboración de estos cráneos monumentales, las y los participantes dieron a conocer al jurado calificador datos relevantes, materiales utilizados y tiempo de elaboración, características que fueron evaluadas para obtener a los ganadores. Dentro del primer concurso de mixqueacranios, la premiación quedó conformada de la siguiente manera. Primer lugar, Marciano Bruno García. Segundo lugar, Jesús Ortiz Cruz. Tercer lugar, Eduardo Barrera. Cuarto lugar, Daniela Valeria Rodríguez. Quinto lugar, Yoshira Esmeralda Monroy. Bueno? 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 oh D Gracias por ver el video. 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 Muchas felicidades. Gracias. Gracias Eduardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas felicidad. Gracias. Gracias.